Buenas tardes, buenas tardes. La verdad es que es un placer, un honor estar aquí recibiendo a la familia de Mariano Ruiz Funes y escuchar de la boca de Joan de Mier unas palabras relativas a la biografía y a los hechos y a la importancia de esta persona de Mariano Ruiz Funes. He de decir cómo se ha gestado esta conferencia, esta sesión. El día 27 de septiembre de este año, es decir, hace 12 días, o 13 exactamente, no 27, 12 días, me escribió Joan de Mier anunciándome que la familia de Mariano Ruiz Funes estaba aquí. Y la verdad es que me hizo un gran placer escuchar la posibilidad o ver la posibilidad de hacer una conferencia y divulgar la obra y la persona de Mariano Ruiz Funes. De él, yo no digo más, porque de él nos hablarán un poco Jordi Sala y Joan de Mier. Le contesté que en principio sí, que iba a trabajar sobre ello y me puse en contacto con el presidente de la Institución Catalana de Estudios Agrarios, que es Jordi Sala de Casa Ramona, que es también una entidad, la Institución Catalana de Estudios Agrarios, es una entidad filial o miembro del Instituto de Estudios Catalanes, como es la que yo tengo el honor de presidir, que es la Sociedad Catalana de Economía. E inmediatamente, no tardo muchos minutos, en decirme que encantado, que sería un gran placer. Concretamente con esto, nos pusimos de acuerdo con Joan de Mier, fijamos la fecha oportuna, como ven, hemos conseguido una sala, la audiencia la llena, en la cual les agradezco mucho a todos su presencia. Y simplemente voy a presentar un poco a Joan de Mier. Joan de Mier es abogado, tiene también estudios en economía, ha trabajado en la Comisión, perdón, en el Consejo, en el Consejo Europeo, es decir, dentro de las instituciones de la Unión Europea, durante muchos años. Luego ha trabajado en la Generalitat de Cataluña, ha trabajado finalmente en los últimos años, como experto en el tema de derecho alimentario en el bufete de Roca Junién, y últimamente trabaja por su cuenta para estar en este tema. Simplemente, por tanto, es una persona que conoce muy bien las obras de Mariano Ruiz Funes, y con ello, por ello quiero decir que no solo es un honor, sino también un placer tener a la hija de Mariano Ruiz Funes y parte también de su familia, Dino, etc. Y con ello doy la palabra a Jordi Sala para que hable un poco más cerrando esta presentación, porque ustedes han venido a escuchar a Joan de Mier, no han venido a escuchar ni a Jordi ni a mí. En todo caso, para la Sociedad Cataluña de Economía es un placer recibirles y escuchar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a Cataluña. Emanuel y Fuenzanta, Dino, Mariano. En este pequeño acto que hemos organizado para recordar a un político ilustre, como fue Emanuel de Funes, quizá un poco olvidado hoy en día, pero que creemos que vale la pena reivindicar, porque es también un pequeño homenaje a todas aquellas personas anónimas o tan anónimas que en un momento determinado en la coyuntura histórica deciden poner todo su saber, su conocimiento, su prestigio personal en aras a un proyecto como puede ser la ilusión de modernizar un país, de tener un país más justo, más equitativo, más libre, y a ello dedican todos sus esfuerzos. Cuando surgió la República, todos sabíamos que había cuatro. Sabían que había cuatro temas candentes encima de la mesa. Había el tema militar, había el tema religioso, había el tema territorial y había el tema agrario. Eran cuatro temas candentes. Y Mariano Ruiz no dudó en aceptar, lo que aquí decimos la patata caliente, no debe coger el tema agrario, cuando su amigo Manuel Azaña se lo ofreció. Que era un tema complicado, lo vimos, lo hemos visto en la historia. Hay un magnífico libro de Eduard Malafaki sobre la reforma agraria en España, que realmente explica toda aquella época y la importancia que tuvo el tema agrario en el tema de la República. Por este motivo también queríamos, dijimos inmediatamente que sí a este pequeño homenaje a María del Funes. Pero también por otras cosas. Aquí tenemos, esto es la Academia, es la Academia de las Ciencias. Creemos que ciencia y política, y en el caso de Manuel de Funes se dio el caso de la era catedrático también, pues que ciencia y política, está bien que dialoguen, que se relacionen, de que haya una política de la razón, no solo una política de los intereses a corto plazo. Gente que tenga esta capacidad, esta visión de futuro, quizá también nos hace falta en nuestro país. Igual que nos hace falta gente como María del Funes, que supo comprender muy bien al otro. En este caso, supo comprender la idiosincrasia de Cataluña, hizo desde el poder, desde el gobierno, lo que pudo para solucionar problemas, no para enquistarlos ni tampoco para agravarlos. Él dio, gracias a él, se pudo solucionar temas como la ley de contrato de Conreus, que estuvo enquistada y que fue un gran problema. Yo creo que son motivos suficientes que justifican este acto y que, por lo tanto, agradecemos mucho a Joan de Mir su propuesta y, sobre todo, a la familia que hoy nos haya querido acompañar. Cuando quiera, Joan. Bueno, pues, muy bien, a mí me queda, por supuesto, lo primero de todo, agradeceros el dinamismo y la cordialidad y la disposición, la disponibilidad vuestra y estoy encantado y creo que la familia también, porque no se lo creían que hoy pudiéramos estar aquí. Bien, voy a hablaros de Mariano Ruiz Funes, jurista, político, embajador y, sobre todo, una gran persona. Una gran persona. Quiero hablaros de entrada, bueno, a ver, una cosa que me estaba olvidando. Cuando estamos en la sala, esto es un detalle importante, Nicolau Dolby, quien fue embajador de España, del gobierno republicano en México. Y Manola Ruiz Funes me lo recordaba, todavía lo conoció a Mariano Ruiz Funes. ¿Se me oye bien ahora? ¿Sí? Le conocía bien y, de hecho, si no me equivoco, seguramente estuvo en el funeral y en el entierro de tu padre, ¿verdad? En el panteón de políticos republicanos ilustres en su despedida, en 1953. Por lo tanto, es una feliz coincidencia que estemos hoy aquí. Nicolau Dolby también fue político, exiliado, murió en México y fue también embajador, embajador, por supuesto, y también ministro de gobiernos de la República. En concreto, fue ministro de Economía, ¿verdad? Bien, entonces, quería indicar esto porque me parece una coincidencia feliz. Bien, entonces, voy a deciros, en primer lugar, hacer una breve referencia a qué es lo que pretendo y estaría feliz de conseguirlo, que es dar una imagen de Mariano Ruiz Funes, la persona que hay detrás del político, ese aspecto humano y toda su trayectoria, los retazos importantes de su trayectoria, cuando entró en política y, finalmente, cuando tuvo que exiliarse. Lo primero que debo decir es que Mariano Ruiz Funes era, sobre todo, un humanista, un humanista que se preocupaba prioritariamente por los más desfavorecidos. El campo fue motivo de sus primeras investigaciones en la universidad, con su trabajo, como luego veremos, sobre la huerta, sobre el derecho consuetudinario, o sea, de las costumbres de la huerta de Murcia. Y en ese trabajo ya refleja, eleva, vamos a decir, a la categoría que le corresponde al campesino como persona, con un puesto en la sociedad, con un puesto distinguido en la sociedad. Entonces, en esa obra sobre el derecho consuetudinario, te estoy mirando a ti, pero en realidad todo esto lo sabes y me vas diciendo que sí, pero es verdad que me atraes mucho. Él quiso reflejar cuál era esa realidad de las costumbres del campo y trasladarlas al derecho. Es decir, por qué había las costumbres, por ejemplo, de que los niños, cuando moría un niño, pues los demás niños de los pueblos del campo, eran los que se ocupaban de recoger el dinero para sufragar los gastos del entierro. En fin, detalles que dice, ¿por qué esto es así? Esto forma parte de ese derecho consuetudinario que él trabajó. Bien, entonces, hay un aspecto que quiero decir muy claro y es que, a ver, los que hemos estudiado derecho, y además en una época, yo estudié entre el 72 y el 77, pero hay gente que me acompaña aquí, que estudiaron conmigo y saben la importancia que tuvo para nosotros los dos primeros años de estudios de derecho y en la asignatura que era el derecho político. Ahora se llama derecho constitucional. En aquel momento, no. Y tuvimos la fortuna de tener como profesores a Jordi Soletura, Monreal, Aparicio, Eliseo Aja, y de conocer, como tú decías, los textos de Eduard Malefakis, Tuñón de Lara y, en fin, tantos otros notabilísimos, ¿no? Y que fue un atractivo para nosotros, es decir, nos enganchó enseguida. Yo creo que aprendimos, además, en aquella época, tanto en las clases como en los pasillos, porque estamos todo el día de huelga, porque la situación era la que era, ¿verdad? Y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que fue un motivo particular para decir, bueno, ese es un tema que hay que trabajar. Y, bueno, otro aspecto muy importante es la dedicatoria que me hiciste, Manola, cuando me enviaste el libro de la evolución del delito político, escrito la reedición de esa magna obra de tu padre, y que me dijeras, mi padre, si te hubiera conocido, le hubiera gustado tenerte, contarte entre sus amigos. Bueno, eso fue en el 53, cuando él murió. Yo nací en el 54, así que no pudo ser. Pero, bueno, aquí lo guardo con mucho cariño. Bien, entonces, voy a empezar a hablaros de Mariano Ruiz Funes, como su figura como jurista. A ver, lo primero que debo decir es que tenía un alto sentido de la justicia y, sobre todo, trataba de incorporar en el debate político el por qué la sociedad derrotada de aquel momento no aceptaba la libertad de opinión. Pretendía incorporarla en ese debate. A ver, él fue un hombre preocupado por garantizar la incorporación de los derechos humanos y, sobre todo, luchar contra el espíritu de venganza. Fue sensible a diversos aspectos de la criminología, porque él era penalista, fundamentalmente, y en sus obras dedicadas a criminología incorporó aspectos diversos. Entonces, eso era una novedad en el momento, como la sociología, la psicología, la endocrinología, en el relato del crimen, de el por qué en un delito una persona puede actuar de tal manera, no de forma espontánea, sino que hay razones previas que la han llevado a cometer, es decir, de entorno y, además, específicas en ocasiones. Él destacaba el papel que jugaba el jurista en la sociedad. Lo elevaba al máximo nivel. El jurista tiene que ser el que traslade esas sensaciones, esa humanidad, a la sociedad, porque juega un lugar privilegiado en ella. Entonces, él fue acusado por la derecha, la ceda, usted viste, de jurista revolucionario y él, en vez de reaccionar en contra de esa crítica, dijo muy orgulloso, es que es verdad, es que yo no concibo ser jurista sin ser revolucionario cuando no existen condiciones para que la sociedad sea justa. Por lo tanto, es cierto, soy un jurista revolucionario. Dejármelo decir textualmente, decía, en efecto, lo soy porque no concibo otro tipo de jurista. El derecho no es una forma, sino una función, ya de construir con la visión concreta, siempre de un mundo mejor y ha de pensar que el derecho es un instrumento para la vida, pero para dignificar la vida, para elevar su tono, para mejorar la condición humana. El derecho no es una forma, es un apostolado, jurista revolucionario de ese derecho que no sirve, en definitiva, si es derecho, más que para elevar la condición de hombre. Bueno, la verdad es que Mario Ruiz Funes además tenía un léxico y una manera de decir las cosas prodigiosa. Es por eso que muchas veces digo, es que me encanta, lo tengo subrayado aquí, digo, es que tengo que decir literalmente lo que él dijo, entrecomillado, en un texto que he preparado, que después se colgará, ¿verdad?, en la web encontraréis esta referencia. Entonces, a él le preocupaba la penetración de la política en la justicia. Sobre todo, le preocupaba por lo que pudiera suponer de lo que pudiera implicar de defecto de la falta de defensa de las libertades. La calificación como acciones delictivas, aquellas que son motivadas por convicciones morales o políticas, fue la principal preocupación en su análisis de penalista. Y decía, con esa sorna habitual y simpatía, decía, a la justicia, como a la madre, le estorba el apellido político. Bien. Él aceptó, finalmente, entrar, servir a la política por lo que él consideraba un imperativo moral. No querer violar en mi persona la dignidad del género humano. Decía, Noe Santer rechazó presidir el gobierno cuando se le ofreció hazaña, temiendo que su fracaso personal, al aceptarlo, se tradujera también en un fracaso del proyecto republicano. Fue honesto, como siempre lo fue. Sobre su figura como jurista y abogado, bueno, lo primero que quiero decir es que él tuvo un gran reconocimiento internacional. Sus análisis fueron divulgados en muchos países de su América. Ganó un premio notabilísimo en Brasil, el premio Peixoto. Y después, además, compartió tertulias con muchos penalistas. Él ya escribió en 1919 sobre las ideas penales de Anatole Franz. Además, era muy francófilo por lo que llevo leyendo. Y, de hecho, he leído una referencia de él que decía que era como una navaja, una fina navaja, navajita plateada en las orillas del Sena. ¿Verdad? Esto, no vuelvo a encontrar esta cita, pero sé que en algún lugar lo he leído. Bien, entonces, como abogado, en el interregno entre las dos repúblicas, entre los dos periodos republicanos, en el villanillo de la cedista, él volvió a su cátedra de Murcia, que después hablaré, y participó en la defensa de Luis Compáñez y de miembros de su gobierno por los sucesos de octubre de 1934. Bien, en esa defensa a él le correspondió la defensa de Bonaventura Gasol y de Martí Barrera, que fueron acusados de rebelión y, finalmente, fueron sentenciados a la pena de 30 años de reclusión. ¿No suena esto? Fueron acusados. En la sentencia, hubo cinco de los 25 magistrados que emitieron un voto contrario, alegando las mismas razones que el propio Ruiz Funes alegó en su defensa. ¿Cuáles fueron? Que no se le podía acusar a nadie por un delito que no estuviera tipificado en el Código Penal. ¿Cuál era el golpe de Estado? No la pena sin el eje previa, lo que estudiamos en derecho. O sea, que no haya ninguna sanción por algo que no esté tipificado. No solamente tipificado, sino de forma estricta, escrita y estricta. Eso fue así. Evidentemente, el delito de golpe de Estado no fue incorporado durante todos los años de la dictadura franquista, porque no tenía lugar para hacerlo, ¿verdad? Pero así fue la la historiada vuelve siempre sobre motivos principales. Bien, Largo Caballero le propuso y él aceptó también en septiembre del 36 que fuera ministro de Justicia. Era una época muy convulsa, estamos en septiembre del 36, ¿verdad? tuvo que ocuparse de poner orden al procedimiento judicial, a lo que estaba ocurriendo con los tribunales populares, la justicia directa, vamos a decir, entre comillas, que estaba él mismo sufriendo al ver la evidencia de relaciones no justificadas propiamente, en fin, persecución también por gente que no era adicta a la república o que era favorable al golpe, a los golpistas y esto él lo reconocía, decía, esto no puede ser, era un hombre de justicia y él creó los juzgados de urgencia y también puso orden a la justicia castrense, en sentido de que no podían enjuiciarse por en el estamento militar pues delitos que no fueran triplificados dentro del reglamento militar. Bien, entonces él puso en marcha esta estructura pero al final la evidencia hizo que él renunciara al cabo de dos meses. Esto fue así y entonces Azaña le ofreció ya el cargo, o sea, hacerse cargo de negocios en la embajada de Varsovia y después ya pasó a ser embajador en Bruselas. ¿De acuerdo? Voy a ir controlando el tiempo para que tengamos luego un tiempo para la corrupción. Bien, ¿cuáles fueron las aportaciones de María Ruiz Funes a la construcción a la construcción política? Mira, básicamente las agrupamos en participación, podemos agrupar en la participación en la redacción de la Constitución, la reforma agraria, sus actuaciones como ministro de Justicia, que las he sintetizado en las breves palabras, y después su aportación como defensor de la legitimidad del gobierno republicano en su papel, en su responsabilidad como embajador en Varsovia y en Bruselas posteriormente. bien. ¿Cuáles fueron los aspectos que quiero destacar en su aportación en la redacción de la Constitución? Primero, él quiso y luchó porque los ideales republicanos, libertad, democracia, igualdad y justicia, se vieran reflejados en el texto constitucional. ¿Por qué Azaña incorporó a un penalista en esa tarea tan importante de la elaboración de la Carta Magna? Primero, porque era importante poner orden en la justicia, eso lo veremos, pero él encomendó previamente ser ministro, o sea, responsable de la reforma agraria. ¿Por qué? Pues porque la reforma agraria era uno de los grandes retos del momento que estaban viviendo. Entonces, que fuera un penalista no era lo esencial, pero sabía que Mariano Ruiz Funes tenía una sensibilidad importante, importantísima, por las cuestiones del campo y además era un hombre que tenía un reconocimiento internacional y sabía que iba a ser un hombre coherente y sobre todo justo humano en la traducción de esos principios en la Carta Magna. Entonces, lo que hizo fue trasladarlos al texto constitucional esos principios republicanos y incorporar la laicidad a confesionalidad al estilo que lo habían hecho ya otras constituciones de otros países. Constitución alemana, previa, Constitución francesa y Constitución italiana. Él tenía contactos, había estudiado esas constituciones y trasladó al texto constitucional. El otro aspecto era el de la modernidad, sobre todo porque quiso trasladar las exigencias de una sociedad justa en la que la persona y el respeto de la libertad se dirigía en lo prioritario. esa sociedad que evolucionaba debía comportar en esas evoluciones pues un texto legal que se correspondiera al momento histórico. y por último el otro aspecto que quiero destacar es el de la incorporación de la integralidad o de lo integral en el texto constitucional. Es decir, en la en la comisión que se creó para la elaboración del texto de la Carta Magna había una gran disputa entre escoger las palabras apropiadas que encajaran en esa intención ya clara de de ver reflejado en el texto constitucional la descentralización del Estado y cómo hacerlo. Había una gran discusión entre si había que iniciar el texto constitucional por el término España o sea la República Española la República se dirige en una figura histórica como España o la Nación Española. Bien, ahí había una gran discusión entre qué era lo objetivo o lo sustantivo finalmente se decidieron por incorporar el término España y no la Nación Española en el texto constitucional. Pero sí hubo una discusión importante sobre la incorporación del texto de la integralidad del Estado. Esa fue la concesión que se hizo a las exigencias que ya venían del texto de la Constitución del estatut de Nuria y que debía dar cabida la Constitución a ese texto estatutario. Entonces, fijémonos que el propio Tomás y Valiente incorporó en unos análisis evidentemente posteriores, en unos análisis sobre el futuro texto constitucional, ese aspecto de la integralidad del Estado que ya recogiera la comisión de redacción en la que participó y funes. De manera que eso tuvo una notable importancia en su participación en el texto constitucional. Bien, la cuestión agraria, como decía, era uno de los grandes retos de la República poner orden en el campo. Poner orden, responsabilizar a los propietarios de la tierra, sobre todo en el sur, ese gran cargo que tenían de responsabilidad social por ser propietarios de la tierra. Debían poner esas tierras baldías, en muchos casos, en producción. Y eso es una responsabilidad social que trasladó en los textos legales. Es decir, justicia en los medios de producción, responsabilidad social de la propiedad y sobre todo establecer una base legal para que las ocupaciones que se dieron con una base legal en el campo fueran respaldadas por la reglamentación. Es decir, en la discusión sobre la reforma él quiso que estuviera muy claro que la prioridad estaba en primero legislar, dar una base legal para la reocupación de la propiedad agraria y no una ocupación del campo que era lo que le exigían los movimientos más radicales la federación de los trabajadores de la tierra, etcétera, que enseguida abogaban por una ocupación por las tierras y tachaban al gobierno republicano de timorato de ser reformista y no revolucionario. Bien, le exigían que dieran pie a ocupaciones. la acción antes que la reglamentación y Mariano Ruiz Funes y el gobierno de Hazaña era justamente lo contrario. Primero hay que legalizar, hay que legislar para dar esa base que permitiera legitimidad a esas ocupaciones. Eso no fue fácil. De hecho, cuando él se enteró de las ocupaciones masivas que estaban ocurriendo en Cenicientos y esta en muchos poblados, corrió literalmente para dejar claro que la actuación del gobierno amparaba aquellas ocupaciones, pero previamente con una base ilegal. es verdad que estábamos en un momento en que el gobierno de Hazaña se movía en una discusión de otros movimientos que le daban apoyo al Frente Popular, Largo Caballero, socialistas, también Indalecio Prieto, más o menos revolucionarios, pero en cualquier caso, dejando a Hazaña que fuera el que liderara esa acción y luego acusarle de que era demasiado timorata esa reacción. Hay que decir que los partidarios del golpe de Estado acusaron a Ruiz Funes y de hecho a su acción en la reforma agraria como origen de la guerra. O sea, una acusación falsa. Si miramos históricamente precisamente lo que había hecho Ruiz Funes en buena parte había sido recoger partes, las partes que se eran positivas de la legislación anterior sin olvidar aspectos de la reforma de domingo del 32 previa que el gobierno de derechas previo al Frente Popular había derogado en buena parte con la llamada ley de contrarreforma agraria. Bien, entonces, él había escogido esos aspectos, algunos de esos aspectos para hacer, para redactar una reforma basada en cinco decretos justa en la que se exigiera responsabilidades a la propiedad, pero también se exigiera responsabilidades a quien iba a ocupar esas tierras, responsabilidades para dignificar su salario, por lo tanto, eran responsabilidades de productividad, de dedicación y, por lo tanto, de resultados. Eso es importante destacarlo. Bien, entonces, también es importante mencionar que, aunque nos pueda sorprender, en un gobierno de conciliación, vamos a llamar, que el propio José Antonio Primo de Rivera redactara en la cárcel de Alicante, propusiera a políticos que estaban en el Frente Popular y otros independientes que participaran en ese gobierno de conciliación. Lógicamente, esa de conciliación tiene que ser de varios aspectos, de varias tendencias, y propuso a María Ruiz Funes, le propuso en un papel, me imagino, porque esto figura en el archivo familiar, ¿verdad?, que fuera ministro de Agricultura. Por lo tanto, esas acusaciones de la derecha de que esa reforma agraria era excesivamente revolucionaria, a pesar de que por parte de las izquierdas revolucionarias consideraban que no lo era, sino que era reformista, pues sí había tenido su eco en la, en la, en, 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 en los golpistas, ¿no?, al menos por parte de, de Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Bien, entonces, me queda hablar ahora de la justicia en tiempo de crisis. Creo que lo he dicho anteriormente y no voy a insistir más. Lo que pretendió fue poner orden en el procedimiento judicial, en los, en los tribunales populares, en la justicia castrense, y creo los tribunales de urgencia, echó mano del exceso de la acción que le estaba viendo como algo demasiado evidente y, por lo tanto, que no era, que no se le debía dar amparo en el procedimiento judicial y, finalmente, pues dimitió de esa responsabilidad. Bien, y, y ahora lo que quiero es hablar de, de su, de su papel como defensor de la legitimidad del gobierno de la república en las cancillerías de, de Varsovia, de Bologna y en, en Bruselas. A ver, Mariano Ruiz Funes fue puesto en esa alta responsabilidad porque era un hombre reconocido internacionalmente porque tenía una gran capacidad como jurista, era un hombre muy sensato y, además, su papel, una, el papel de una figura con esas características era esencial en un momento en que países europeos y, particularmente, finalmente, Bélgica estaban viendo cómo el tsunami nazi iba avanzando y, y con ello, pues se iba introduciendo capilarmente, pues una, una actitud proclive a las ideas del nacional socialismo alemán. Entonces, cuando él tuvo que entregar sus credenciales diplomáticas ante el rey de los belgas, Leopoldo III, que era conocido filo nazi, le dijera el rey, es mi deseo más ferviente, textualmente, es mi deseo más ferviente, señor embajador, que la lucha fratricida que ensangrenta vuestro país se termine lo más pronto posible, a lo que muy dignamente el embajador republicano le contestara dignamente y con rectitud, efectivamente, con el triunfo justo de la república, señor. Con lo cual, vemos en qué marco debía defender a la república, a la legitimidad del gobierno republicano. Tengamos en cuenta que Ruiz Funes sustituía en su cargo de embajador al precedente Osorio, quien era un hombre que no gozó en absoluto de la simpatía del gobierno progresivamente filolazio o ya descaradamente podríamos decir de Van Sibelt y que de hecho el Opelto III tenía las competencias sobre la diplomacia, por eso que he hecho la cita anterior. Pero como decía Van Sibelt ya en el entierro del cardenal Mercier, a quien le tenía un gran respeto el gobierno republicano porque había sido muy partidario de escuchar las razones de la legalidad y sobre todo la legitimidad del gobierno republicano, el embajador Osorio en ese funeral depositó una corona de flores con el lazo, con la bandera de la República y con la referencia del embajador del gobierno de la República española a la eminencia del cardenal Mercier y el presidente de Bélgica, el primer ministro de Bélgica mandó cortar ese lazo. Ese es un detalle de con quien tuvo que lidiar en su papel de embajador. Además, había producido un incidente importante que fue la denuncia del gobierno belga ante la desaparición y sospecha de asesinato del varón de Borsgeray que participaba, era miembro de la embajada de Bélgica en Madrid. Desapareció, él había sido lo sabido representante de la Casa Mercedes también y bueno, al final, dado que no hubo pruebas sobre ese posible, según el gobierno belga, asesinato, bueno, quedó en un acuerdo, quedó archivado el tema, pero en un acuerdo de indemnización del gobierno de la República al gobierno belga por esa desaparición. en ese periodo podemos destacar que Ruiz Funes tuvo un papel destacado, como no lo podía ser de otra forma, en la organización del asilo de huérfanos de la consecuencia de la guerra civil, de 4.500 huérfanos que fueron alojados en albergues en familias de Bélgica y también confiscó barcos mercantes que estaban anclados en puertos europeos, anclados, para utilizarlos en la defensa marítima de la República. él ocupó el cargo de embajador hasta 1939, estuvo esperando, entregó la embajada a los representantes del gobierno de Bélgica que a su vez lo entregaron después al gobierno golpista, pero eso fue ya en el momento en que Bélgica reconoció finalmente en 1940 al gobierno golpista. Por lo tanto, Ruiz Funes y su familia, entre ellas tú, ¿verdad, Manola? Os trasladasteis a la ciudad de La Pan, donde vivisteis durante un año y tu padre estuvo todavía esperando y organizando las vías que permitieran el exilio de tantos y tantos luchadores de las repúblicas que tuvieron que exiliar en Francia, también en Bélgica y otros países. Y él no se marchó hasta que esas vías de escape que salieron, en fin, en el Sinaia, ¿verdad?, y en otros barcos de triste recuerdo al exilio de diversos países básicamente en Sudamérica y sobre todo en México en el momento en que estaba Lázaro Cárdenas y que tan generosamente acogió a los republicanos españoles. Entonces, él estuvo esperando, no se marchó, estuvisteis con él en La Pan, fuiste a la escuela todavía allí, ¿verdad?, tu fantástico francés, lo conoces y lo practicaste todavía más en tu estancia allí y me emociona pensar en la visita que hicimos en La Pan cuando estuvimos en nuestro periodo, en nuestra familia, y ver esos lugares que tuvisteis que vivir y después sufrir y después marchar, ¿verdad?, finalmente María Ruiz Funes y su familia marchó ya en 1940, en febrero, en un barco, en el último barco mercante en el que participasteis en ese escape, ¿no?, con una familia judía, según decías tú, con un joven belga, con un joven belga, ¿verdad?, y vosotros. Luego te voy a pedir que nos expliques un poco detalles de ese... No, bueno, entonces voy a decir que la verdad es que, bueno, contabas en una entrevista que hicisteis en La Vanguardia recientemente de México que hacíais ejercicios de emergencia, ¿verdad?, porque podíais ser motivo de blanco de los barcos, de los submarinos, ¿verdad?, alemanes, ¿no?, y que todos esos colgaban vuestras credenciales y unos pocos dólares por lo que pudiera ocurrir. Eso es muy emotivo. Pero que decías también que en realidad eso no era menos que lo que habíais sufrido en los bombardeos en Murcia, en Madrid, ¿verdad?, y que, por lo tanto, eso que erais unos niños, ¿no?, pues lo considerabais como, bueno, casi como un juego, vamos a decir, entre comillas, escabruso, pero una guerra que nos tocaba, en efecto. Bueno, eso es muy emotivo y está muy bien que haya reflejo de eso. Bueno, entonces, Mariano Ruiz Funes en esos años anteriores o en ese periodo anterior a su exilio, él pidió exilio en Argentina que le fue denegado. Lo pidió también en México y la respuesta no llegaba todavía. Así que salió la familia rumbo a Cuba. de hecho, no sé si fue antes a Nueva York o a Cuba. Primero Nueva York y entonces enseguida a Cuba. Y en Cuba recibió Paquito García Lorca, Fernando de los Ríos, Gustavo García Galúpe y, bueno, eminencias y que con tanto generosidad y orgullo recibieron allá. pero en Cuba hubo una reacción de hostilidad contra el ministro rojo que llegaba del colegio de Galicia, no, a casa de Galicia, ¿verdad? El centro gallego y otras entidades. Eso provocó que no se le otorgara un puesto de trabajo allá y solamente diera conferencias y pudiera participar en editoriales y esa estancia duró siete meses, ¿no? Hasta que de ahí pasara al exilio mexicano. llegasteis al puerto de Veracruz y allí os acogió el gobierno de Ávila, ¿verdad? De el que era el sucesor de Lázaro Cárdenas que de hecho respetaba, él era ya de tendencias católicas y de derechas o de centro derecha, ¿verdad? Pero aún respetaba las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República, eso es cierto, pero no hubo, entonces, el apoyo que sí hubo con Lázaro Cárdenas, el apoyo, digamos, ni económico ni laboral y en efecto no tenías documentación, solo fue tu padre reconocido como exiliado político, pero nada más, entonces, incluso tardó mucho en que le fueran reconocidos sus títulos como abogado y como catedrático. A ver, en México, de todas formas, a pesar de esas condiciones difíciles, él sabía que tenía que, sobre todo, alimentar a su familia, alimentar a su familia y para eso debía de trabajar. ¿Y cómo hacerlo? Lo primero, establecer lazos y que con otros penalistas mexicanos y con la intelectualidad española, exiliada ya, y que hizo, bueno, pues establecer lazos fundamentalmente con la universidad, el detalle de cómo fue entrando en la universidad lo encontraréis en el texto que figurará en la web, ¿verdad? Y no cabían ya más refugiados, ¿verdad? Bueno, y entonces él lo que sí hizo fue conseguir introducir sus tesis sobre la criminología en la en la en Instituto de Derecho o de Derecho Penal del Colegio de México y finalmente fue también se le concedió la cátedra de de derecho de criminología en los estudios de derecho penal, ¿verdad? En la UNAM, muy bien, bien, y posteriormente también fue reconocido como profesor honoris causa de la de la UNAM. Bien, esa es la parte más bonita de su, bueno, si se puede decir, ¿verdad? De sus pasos hacia su admisión en el en el claustro universitario. pero al mismo tiempo había la lucha cainita en el cuadrilátero político, esa triste lucha que le vino del lado de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto no le perdonó nunca su independencia política. ¿Por qué? Porque él rechazó la propuesta de Giral de participar, dos veces la rechazó, en el gobierno de la República en el exilio. Él dijo, yo debo mantener a mi familia, no estoy en condiciones de participar en política ese yo priva de la manutención a mis hijos. Estaba dando además conferencias en países sudamericanos donde se le estaba reconociendo, sabiendo que él estaba en México y le invitaban a numerosas conferencias y como él decía y tú lo recordabas anteriormente en la visita, en la recepción tan amable del presidente del instituto, ¿no? Ross decía, él era un viajero del derecho penal un viajante del derecho penal por los países sudamericanos, por México y los países sudamericanos, porque daba conferencias sobre la criminología y esos aspectos que he comentado antes que eran muy novedosos, ¿no? La, como decía, la psicología, la sociología, la endocrinología, incluso, en la definición del delito penal, ¿verdad? Bien, entonces, esa lucha cainita vino de la mano de Indalecio Prieto, como decía, y entonces él tuvo que defenderse y lo hizo a través de una respuesta muy elegante a la crítica grosera, hay que decirlo, porque eso hay que leerla, que se le hizo por parte de ese medio del Partido Socialista, en el que estaba Indalecio Prieto, y él se defendió con gran dignidad y eso fue lo que le correspondió vivir allí. Él escribió en el exilio su obra magna en el 44, La evolución del delito político, que les invito a que la lean, porque en ese libro se habla de las diferentes doctrinas de la concepción del delito y finalmente hay una referencia a cómo es el delito político, cómo se define propiamente y también sobre el derecho a la clemencia y sobre todo a la amnistía. No digo más sobre ese aspecto, pero invito a leerlo. Es muy interesante, es muy interesante, porque ahí hace referencia a que el legislador, que es a quien le corresponde esa potestad, no solamente debe corresponder a la legalidad, o sea, a la tipología de los delitos si los hubiere y que quedan sentenciados por parte del poder judicial, pero al legislador, que es a quien le corresponde ese derecho de clemencia, digamos más bien de amnistía, es a quien corresponde esa gracia para apaciguar una demanda social. No digo más, eso figura ahí, la verdad es que es importante. Bien, quiero nada más dar una referencia finalmente a lo que he titulado como lo que queda y el panorama después de la batalla. Y con ello lo que quiero es referirme a la demanda que la familia de Ruiz Funer interpuso ante la audiencia y después ante la resolución negativa de reclamación de una compensación, de una indemnización por la confiscación de los bienes de Ruiz Funes, dos casas, una en copropiedad y después la retirada de sus derechos como catedrático. de derecho penal de la Universidad de Murcia. Entonces, la familia interpuso una demanda para recuperar esos bienes y para ser compensada, por lo tanto, y recuperar todos sus derechos. En base a la ley de la memoria histórica. Esa ley de memoria histórica no reconoce la anulación de los de las sentencias dictadas durante la guerra civil. Sin embargo, sí reconoce la ilegalidad de esas sentencias o ilegitimidad de esas sentencias. Pero esa ilegitimidad no da derecho, según la sentencia de la audiencia, a una compensación. Por lo tanto, ahí el gobierno se amparó en esa audiencia, pero era en la redacción de esa ley de memoria histórica protegía los dineros del Estado y, por lo tanto, evitaba que hubiera esa compensación económica. ¿Qué hizo la familia Ruiz Funes? Demandar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa sentencia y reclamar lo mismo que había reclamado ante la audiencia. El Tribunal de Derecho Europeo de Derechos Humanos perdió una gran ocasión para reconocer lo que la familia estaba reclamando y que debió figurar en la ley de memoria histórica, como es la anulación que debía haber anulado esa ley, esa sentencia y, por lo tanto, le hubiera dado a la familia el derecho a recuperar la inerciencia por eso de ello. Perdió esa ocasión y hay expertos en derecho internacional que lo han acusado, lo han denunciado y en ese texto que podéis ver, veréis alguna referencia en este sentido que yo comparto. Hay que decir en honor a la verdad que, si bien es cierto que hubo una compensación moral solamente, pues a ver, ese solamente vamos a decir que no es estrictamente cierto, pues que hubo una, vamos a decir, testimonial, ¿verdad?, entre comillas, compensación de una pequeña pensión, que si no me equivoco son el equivalente a 100 euros o dólares mensuales a la familia, concretamente a ti y a tu hermana, ¿verdad?, por esos derechos, por esa, es una compensación puramente testimonial que no lleva nada, ¿verdad? Bien, entonces, bien, solamente ya acabar con una frase literal de Julián Calvo, quien fuera íntimo e inseparable amigo y secretario, ¿verdad?, de Ruiz Funes, de tu padre, quien dijera Mariano Ruiz Funes fue republicano en lo contingente y acentradamente humanista en lo fundamental, un humanista transpersonal y sin fronteras que supo honrar a su patria chica y que bien merece ser honrado por ella. Bien, eso es todo. Gracias. Permiso. Muchas gracias, Joan, nos has dado una explicación completa, sobre todo de los muchos aspectos de Mariano Ruiz Funes, pero ya quiero avanzar que queremos escuchar la voz de su hija Manola un poco. yo diría para hacerle una pregunta concreta para que nos explique cómo fue su comportamiento durante el exilio mexicano. Es decir, allí es donde trabajó también profesionalmente en otras formas que no eran las que había hecho en Europa, pero perdón, un momento, luego le daré la palabra. Y tengo otra pregunta y esta para Joan de Mier. Estamos en el Instituto de Estudios Catalans y tú has dicho de pasada que Mariano Ruiz Funes defendió a Lluís Companys y a otros miembros del Gobierno de la República por los hechos de 1934, es decir, antes de la Guerra 36-39. Me gustaría que profundizases un poco más, ya que estamos en Cataluña, en el Instituto de Estudios Catalans, que nos dijeras qué relación tenía Mariano Ruiz Funes con Cataluña, con los catalanes y en esta defensa. No sé si la respuesta me la puedes dar tú antes, mientras la señora Manola Ruiz Funes se prepara para la respuesta. Luego tenemos un micrófono inalámbrico, que ya está aquí, para que intervenga usted y otros posibles personas del Ágora y mi compañero Jordi Sala. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, déjame entonces Manola, permítame que responda entonces a la pregunta del presidente. A ver, en la defensa de los miembros del gobierno de Lluís Kumpansi, miembros de su gobierno de la Generalitat y también de otros miembros del consistorio de Bilbao, ¿verdad? Y no sé si de otra ciudad, pero en cualquier caso que habían participado en la revolución, ¿verdad? En los sucesos de octubre. Entonces, se solicitó a insignes y destacados juristas de España y con también connotaciones, la mayoría de ellos, por no decir todo, políticas, es decir, que participaban de ese nombre. Ahí estuvo Barcia, estuvo Jiménez de Asúa y estuvo Ruiz Funes. Cada uno, bueno, le correspondió la defensa de algunos de ellos. Yo diría, y con eso ya me atrevo a decir algo más, que, a ver, Ruiz Funes tuvo siempre una simpatía por la cuestión catalana. De hecho, participó en el análisis, mientras estaba redactando la Constitución, en análisis del Estatuto de Nuria. El 32. Sí. Y, de hecho, incorporó algunas enmiendas. Es verdad que el texto hablaba de la, tal como estaba redactado, del Estado catalán en la República española, ¿verdad? En la República Federal. Las enmiendas de la Comisión de Redacción adaptaron ese texto a, eso es cierto, a la región catalana, hemos de pensar el momento en el que estábamos, pero bueno, dentro del Estado español. Ya se quedó redactado el Estatuto de Nuria. Bueno, con eso lo que quiero decir es que la simpatía o sensibilidad de Ruiz Funes era muy patente porque era consciente de la excesiva centralización del Estado, del Estado español y, por lo tanto, ya habían reivindicaciones muy claras por parte de Cataluña, también del País Vasco y también de Galicia, pero sobre todo Cataluña y País Vasco. Yo creo que con eso queda respondida, ¿verdad? Bueno, yo cada vez soy muy catalana porque los catalanes pues fueron maravillosos, o sea, todos muy, los más, porque en México se fueron muchos catalanes muy famosos y todos amigos de mi padre y tuvimos muchos amigos catalanes que nos hicieron valorar más a Cataluña y cuando he venido aquí les he dado la razón. Muchas gracias. Porque esto parece otro país. Bien, vamos un poco... Un paísito precioso, limpio, lleno de gente inteligente. Muchas gracias. Y eso es muy importante. Eso nos enseñó mi padre que lo primero es ser inteligente un poco para captar lo que es la vida y luego volverse catalán. bien, vamos un poco más de tiempo porque después hemos preparado un pequeño refrigerio arriba para poder hablar con nosotros la gente que quiera saludar abajo. en esta de aquí al final nos han dejado aquí. Y quien quiera saludar pues hablar con la señora Manola y su familia pues que también tenga ocasión de hacerlo. Entonces yo pediría si hay alguna pregunta o dos rápida y después vamos fuera porque sabéis que en esta casa a las nueve... Buenas noches. Quisiera felicitarles tanto al Instituto como a la Sociedad Catalana de Economía por haber organizado esta sesión, esta jornada. La verdad es que a personas como yo mismo agradezco mucho haber descubierto una personalidad que desconocíamos y que sería muy injusto pues que quedara en olvido por tanto. Por tanto una magnífica disertación que nos ha descubierto al humanista, al jurista y al hombre de muchos saberes y padre de familia. Yo voy a hacer una pregunta al socaire de lo que se dijo en cierto momento. Leía ayer un documento en el cual yo no soy jurista y por tanto pido excusas de entrada. Leía ayer un documento de una posición política dentro del país que vi que se oponen a la amnistía de los presos que está para ahora pendientes de sentencia y tal porque parece que el criterio para oponerse a la aceptación de la amnistía es que los encausados o los posibles condenados han de aceptar que cometieron aquel delito. A mí no sé me ha sorprendido mucho esto porque muchas posiciones parece que piden es la amnistía o será lo que sea. Bueno es sencillamente el concepto de amnistía requiere digamos la conformidad previa de los condenados digamos con que cometieron esos delitos me parece extraño gracias venga bueno a ver Manuela quiero decirte una cosa quien está hablando además fue ex conseller de la Generalitat así que fíjate que hay en este aforo hay algún de manera que me gustaría que quedara con este recuerdo hay otros también algún catedrático de derecho por la sala que ahora no lo ubico pero bueno voy a aventurarme un poco bueno no es una gran aventura a ver a dar intentar dar una respuesta a esto a ver es cierto y eso lo sabemos por algunos de los encausados que ya han dicho no voy a aceptar una amnistía porque de hecho yo no he cometido ningún delito no se oye bien entonces que que no iban a aceptar ningún indulto en efecto si me habéis corregido y que por lo tanto es una potestad que corresponde al legislativo al ejecutivo y no al judicial debo decir que en el caso de Lluís Compagnes y otros miembros del gobierno que fueron condenados a 30 años después fueron amnistiados en una amnistía muy amplia del gobierno de hazaña que afectó a 3.000 iba a decir 30.000 pero creo que son 3.000 personas que habían sido condenadas y por lo tanto lo que hicieron fue aceptar esa esa gracia que corresponde al gobierno por lo tanto si deben a ver si deben aceptarlo o no para que sea un indulto si deberían aceptarlo para que no en el caso de un amnistía no perdón otra palabra ya 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 los aspectos neuroendocrinos que él comentó de la gente que cometía delitos él era un humanista y evidentemente todo el tema con una gran sensibilidad e insistió que no se podía colocarle el San Benito que tenía una enfermedad que justificaba pues el delito y que los factores ambientales eran muy importantes se veía una gran una gran humanidad en un momento que en un momento que se estaba defendiendo pues unas teorías de tipo casi genético que 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 condicionaban que condicionaban evidentemente pues la producción de delitos y que hizo una gran labor en este aspecto que me han recordado que me parece que de todas formas incluso él su tesis es a ver no se puede generalizar tampoco ir directamente a los aspectos endocrinológicos que pudieran justificar un comportamiento o sea es verdad pero pero sí que en en la tipología del delito sí hay que analizar ese aspecto como el de la psicología sociología hay aspecto ambiental y endocrinología sí eso había otra palabra pedida hola buenas noches una pregunta me gustaría que profundizaras en la amistad o la relación que tuvo con la hazaña en el partido acción republicana ¿no? y en izquierda republicana ¿qué amistad o dónde se encontraron dónde se dónde confluyeron los dos? sí de hecho bueno en efecto primero era acción republicana luego se convirtió en izquierda republicana a ver Riffunes ya había empezado a ser reconocido yo diría de la mano de Jiménez de Asúa que además participó en las oposiciones y después fue gran amigo de él toda la vida en las oposiciones a la cátedra y además porque Riffunes déjame hablar primero de Jiménez de Asúa y luego vamos a ver defendió públicamente a Jiménez de Asúa en la universidad de Murcia cuando bajo el gobierno de Primo de Rivera dio una conferencia sobre que se titulaba libertad de amar y derecho a morir entonces él fue condenado a recursión a chafarinas bueno Riffunes y otros del clauso universitario le defendieron públicamente tuvieron ese valor y finalmente fue amnistiado digamos de esa sanción bien de Jiménez de Asúa ya tenía una relación con Azaña y de ahí la vinculación inicial y también Fernando de Los Ríos y luego eso permitió que le conociera Azaña y que participara ya en la redacción de la ley de vagos y maleantes que es si no me acuerdo del 1932 curiosamente esa esa ley de infausto nombre como podemos decir porque Fraga y Ribarne la utilizó posteriormente pero con otros digamos con otras orientaciones en fin que no eran las mismas que Ruiz Funes quien incorporó en esa ley sobre todo el aspecto relacionado a la benevolencia de la aplicación de la pena porque él consideraba que toda persona que fuera objeto de una reclusión por un delito era el reflejo del fracaso de la sociedad y que por lo tanto no se podía acusar directamente sin tener en cuenta que todos somos culpables de que haya un entorno de esas que permita entre comillas esas características con lo cual ese es el respondiendo a tu pregunta la conexión inicial con Azaña y a partir de ahí ya contó con él para ser primero ministro de agricultura después embajador después ministro de justicia de preso como largo caballero y después que fuera propuesto por el propio Azaña eso es importante destacar aunque ya lo he dicho al principio como su sucesor en la jefatura del gobierno jefatura y que él renunció como decía antes porque su fracaso no solo personal fuera tuviera una repercusión en el fracaso de la República perdón ahora ahora quien va a hablar es Dino del cuento Ruiz Funes que es nieto de 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 Mariano Ruiz Funes y además bueno él es arquitecto pero ha dado numerosas conferencias sobre los arquitectos españoles en el exilio gracias bueno yo quería hablar en nombre de la familia Ruiz Funes agradecerle a Juan Mier que es el cuñado de mi hermano mi hermano está casado con una catalana por la magnífica Charlie por la oportunidad de estar aquí recordando al abuelo lo que no habló Juan es de Mariano Ruiz Funes como padre de familia él llegó a México con tres hijos dos niñas una de en 1940 cuando entraron a México Carmen que tenía 13 años Manola que tenía 11 y Mariano que tenía 9 y al año de estar en México tuvieron una hija mexicana Conchita y de esos cuatro hijos mis abuelos tuvieron 15 nietos cinco de Carmen cinco de Manola dos de Mariano y tres de Conchita nos hicieron amar siempre España pero siempre sabiéndonos mexicanos y eso les tenemos mucho que agradecer somos mexicanos y orgullosamente de ascendencia española en nuestro caso ascendencia española por los cuatro lados digamos que mi madre se casó con un antiguo residente español lo que llaman en México los gachupines hijo de hijo de asturianos mi padre pero nacido en México pachuqueño decía él o sea de pachuca pero bueno somos como 15 hermanos los ruiz funes y siempre como muy republicanos estudiamos en el colegio Madrid fundado por exiliados etcétera y de alguna manera pues todos heredamos del abuelo Mariano esta idea de todo lo que habló Juan de esta justicia de esta la importancia de la libertad y sobre todo la importancia de ser consecuentes con las ideas y solo quería agradecer eso y si recuperar la pregunta del presidente a mi madre de que cuente brevemente aunque sea como les fue en México a su llegada bueno pues nos fue muy bien la verdad no o sea no no teníamos dinero pero teníamos cariño a montones y queríamos a montones entonces éramos un clan los refugiados los refus éramos los refus entonces me acuerdo una navidad que íbamos a comprar el pavo con lo que habíamos ahorrado todo el año para nochebuena y cuando íbamos mamá y yo al mercado en un camión que le llamamos a los autobuses ahí le robaron el monedero a mamá que no se dio cuenta llegamos al mercado y escogimos un hermoso pavo este este me llevo y al ir a pagar no tenía entonces yo que la acompañaba me puse a llorar no vas a tener un pavo no espérate entonces nos fuimos a la otra esfera donde había un edificio muy muy viejo y muy feo pero donde vivían muchos españoles o sea los refugiados buscaron lo más barato para ir a vivir ahí entonces entonces mamá yo llevaba siempre un cuadernito y un lápiz porque me gustaba apuntar apuntar cosas que veía y mamá me dijo a ver vete apuntando íbamos tocando y entonces bueno muchas catalanas amigas y todas una le daba diez pesos otra dos otra veinte y yo apuntaba todo y después nos pasamos un año entero yendo una vez al mes y pagarle primero aquí y después y entonces el siguiente pues tuvimos pavo otra vez y mamá lo pudo pagar ya no no teníamos turrones porque esos eran muy caros pero teníamos nuestro pavo y una maravillosa cocinera que era mi madre y teníamos mucho cariño alrededor y mamá lo repartía todo mamá repartía todo no tenía dinero pero si alguien tenía hambre se venía enseguida vamos a comer con Carmen mamá lo recibía y siempre teníamos la puerta abierta en la en la entrevista que publicó la vanguardia de México que le entrevistaban a Manola como representante de de las hijas del exilio ¿verdad? ella hablaba no la cuentes ella hablaba de su madre y le preguntaba a la periodista y cómo era la familia ¿verdad? hablando de lo que decías tú ¿cómo era la familia? y entonces Manola decía las mujeres llevan mejor el exilio que los hombres las mujeres fueron las que llevaron el exilio a cuestas eso y el poder animar a su marido y el decir que no teníamos que teníamos que comer que éramos felices eso es muy bien aplausos 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 Gracias por ver el video.